Mauricio Acosta, como bien decía Claudio, Tandil en fase 3, bueno, ante todo, buen día. ¿Qué significa esto de Tandil en fase 3? ¿Cuáles serían las principales restricciones? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, sí, como ustedes saben, a partir de las disposiciones en primer término en orden nacional, un decreto de necesidad de urgencia que se conoció durante el jueves pasado, luego la resolución provincial que establece o reimplanta el sistema de fases para hacer frente a esta segunda ola que realmente es muy preocupante, muy grave. La provincia, bueno, en el día viernes también emitió una serie de decretos, bueno, y como ustedes saben, en el ámbito local, a través de un decreto del intendente municipal, desde el día domingo, desde ayer a las cero horas, rigen determinado tipo de restricciones horarias, por un lado, de capacidad en espacios interiores, por el otro, bueno, medidas tendientes a reducir la circulación, a reducir la movilidad y a poder reducir, sobre todo, el ritmo de infecciones diarias, el ritmo de contagios y poder descomprimir una situación preocupante para los sistemas sanitarios de toda la provincia y de todo el país y en nuestra ciudad, por supuesto, sucede lo mismo. La principal restricción que se dio a partir de ayer es, bueno, un esquema de funcionamiento para los comercios en general hasta las 20 horas, 20 horas es el horario en el que deben cerrar en general todos los rubros de comercios y servicios. Se establece, por otro lado, que el rubro específicamente de los gastronómicos, locales de venta de comidas, pubs, cervecerías, cafés, pueden tener abiertos hasta las 23 horas y, bueno, como ustedes saben, a partir de la disposición nacional y provincial también hay una prohibición de circulación para toda la población en la vía pública desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana. En el caso del orden local hay también algunas variantes, el esquema este de hasta las 20 en general, gastronómicos hasta las 23 y también alguna excepción como, por ejemplo, pueden ser consultorios, centros médicos y farmacias que tienen permitido abrir hasta las 21 horas. Bien. Hay un montón de preguntas que las vamos a dejar para el próximo bloque y agradecemos. Estas particularidades, Mauricio, que después vamos a ir nosotros tratando de desgranar. A ver, hace que por ahí haya cosas que no estén demasiado en mente de la gente, por ejemplo, temas gimnasios, recibíamos preguntas, temas deportes, bueno, nosotros tuvimos hoy, hoy es portada del diario El Eco también, algunos temas relacionados con esto, digamos, algunos deportes se pueden practicar pero sin público. Exactamente, sin público los deportes, en espacios interiores no puede haber práctica de deportes o actividades que sea más de 10 personas en espacios cerrados, lo mismo que en espacios abiertos, la restricción de las 20 horas es general, vuelvo a decir, la orientación para la comunidad, obviamente hay una variedad de rubros y de particularidades como sucede en cualquier ámbito, en cualquier ciudad, pero bueno, la pauta general es hasta las 20, todas las actividades y todos los comercios, salvo la gastronomía que es hasta las 23, en el caso de los deliveries también se permiten hasta las 0 horas. Correcto. En cuanto a las actividades recreativas, caminatas y todo eso, no hay ningún tipo de restricción para la gente, también hay una consulta. No, no, restricciones no hay, por supuesto sí la restricción de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana, que bueno, que es una medida muy similar, si ustedes recordarán, lo que se implementó en enero de este año, después de las fiestas donde hubo un pico nuevamente de casos en la provincia y en el país, así que el esquema es el mismo, ¿no? Lo que se busca es bajar la circulación, bajar la movilidad, sí también hay reducción, por supuesto, de la capacidad en el interior de los locales, por ejemplo, tanto en el rubro gastronomía, como gimnasios, como natatorios, pueden funcionar solamente al 30% de la capacidad total que tienen, no pueden superar el 30% de capacidad. Y en este sentido, hacia el parangón, digo, es una situación bastante similar a lo sucedido a principios de enero de este año. Correcto, así que gimnasios, por ejemplo, al 30% de su capacidad. Al 30%. Lo mismo que los restaurantes. Exactamente lo mismo que el rubro de gastronomía, exactamente lo mismo que los natatorios. Con respecto a los restaurantes, cuando hay lugar afuera, digamos, ¿quedan exceptuados de ese 30% en la parte exterior? En la parte exterior tiene que cumplir, digamos, primero con el espacio que está autorizado y segundo con la distancia, básicamente tiene que ver con la distancia entre las personas, entre las mesas, ¿no? Hay un protocolo, bueno, que debe ser respetado y cumplido, pero tiene que ver básicamente con la distancia. Si en el interior no puede superar el 30% de la capacidad total habilitada del espacio. Independientemente de la cantidad de personas que puedan llegar a superar determinado límite, ¿no importa mientras no superen el 30%? No tiene que superar el 30% y, por supuesto, respetar las cuestiones. Cada rubro tiene un protocolo determinado, aprobado en su momento por la autoridad municipal, por las autoridades provinciales, que tiene que ver con la distancia, bueno, con respetar las medidas de higiene y demás, que por supuesto que también deben ser respetadas, además de la distancia o del factor ocupacional. Está Mauricio Acosta con nosotros. Mauricio, ¿cómo está la situación en general? Ayer lo leíamos aquí en las páginas del diario El Eco. El intendente muestra su preocupación por la situación que vive Tandil. Bueno, como médico, además, está muy preocupado, siendo consecuente, de alguna manera, con lo que él venía diciendo, ¿no? Sí, lamentablemente, digo, el intendente ha sido muy claro y lo viene sosteniendo desde hace varios meses. Damos fe todos de lo que lo hemos escuchado reiteradas veces, que lamentablemente lo peor no había pasado, que vamos a tener todavía un año 2022 muy complicado. El intendente decía hace poco, recién en el primer semestre del próximo año, del 2022, perdón, vamos a empezar una vuelta a cierta normalidad, pero este año, la verdad, que va a ser muy complicado este 2021. Lo seguimos con mucha preocupación, realmente los indicadores, los datos, la experiencia de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, indican que, bueno, que el nivel de esta segunda ola es muy preocupante, va a ser muy alto. La verdad que está en riesgo los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta. Imagínense que si los sistemas sanitarios del primer mundo, realmente en muchos casos se vieron desbordados y colapsados, bueno, en un país como el nuestro. Así que la preocupación existe. Me parece que es fundamental seguir insistiendo, aunque todos estemos cansados, aunque ya llevemos más de un año, remarcando ciertas cuestiones, pero me parece que hay que seguir machacando, insistiendo con la responsabilidad de las personas. Y me parece que, más allá de generar, en muchas personas puede aparecer el miedo o el pánico, digo, no es la idea de generar pánico, pero sí la sensación de que hay que cuidarse mucho, que realmente no estamos ante una situación menor, estamos ante una situación muy crítica, que puede tener consecuencias mucho más terribles de las que tenemos. En Tandil ya llevamos más de 200 víctimas, 200 vecinos que hemos perdido en el último año. Que bueno, me parece que amerita que cada uno de nosotros reflexione y sobre todo tenga conciencia de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Que por ahí con medidas muy simples, como llevar al barbijo, mantener la distancia, evitar por estas semanas cualquier tipo de reunión en los domicilios, encuentros sociales. Uno sabe ya a esta altura, después de todas las investigaciones, después de toda la experiencia que hay en el mundo, que estar en un lugar cerrado con muchas personas es una, digamos, las probabilidades de contagiarse son altísimas. Sin ventilación, en un lugar cerrado, sin barbijo, son altísimas las posibilidades. Así que me parece que todos debemos aprender de esas cuestiones. Después podemos estar al aire libre, podemos respetar la distancia necesaria. Con el barbijo se reducen los riesgos, aunque por supuesto no hay nada que dé 100% de protección. Pero bueno, me parece que hay cuestiones básicas que debemos interiorizar y que lamentablemente, aunque estemos cansados, las vamos a tener que seguir utilizando durante mucho tiempo más, durante muchos meses más, hasta que la vacunación avance y realmente se vean los efectos, como se está viendo en otros países, ¿no? Como Israel, leía que en España en las residencias geriátricas cayó de 700 muertes semanales a dos muertes semanales a partir de la vacunación. Bueno, las vacunas funcionan, las vacunas sirven. Bueno, esperemos que en Argentina avance lo más rápido posible y podamos ir dejando atrás esto. Pero tenemos que ser conscientes, para enfrentar las situaciones difíciles, hay que mirarlas cara a cara, no hay que esconderlas. Vamos a tener momentos muy duros y meses muy difíciles por delante. Tenemos que ser conscientes de eso y actuar en consecuencia. Estamos conversando con Mauricio Acosta, el subsecretario justamente de Comunicación y de Vinculación Institucional. Básicamente, desde el sistema público de salud, ¿qué es lo que se ha hecho en el último tiempo en materia justamente de prepararnos para esta segunda ola? Bueno, como ustedes saben, esto es algo que también el Intendente lo comentó en el discurso de apertura de sesiones del periodo legislativo de este año. Se está trabajando muy fuerte en la incorporación de seis nuevas camas de lo que es el servicio de asistencia respiratoria. Bueno, está en la etapa final, eso ya casi está concretado. Es importante, como ustedes saben, durante el año pasado se implementó este servicio de cuidados paliativos respiratorios, que la verdad que sirvió muchísimo, que fue lo que permitió además que el sistema en general de Tandil pudiera dar respuesta y atención a todos. Que es un paso previo, digamos, a la terapia intensiva. Exactamente. En este caso se utilizan otro tipo de tecnología, no respiradores mecánicos, no la intubación, sino lo que se conocen como cascos y toda una tecnología que realmente dio muy buenos resultados, que sirve, que es un paso previo a la terapia. Bueno, esa es una de las cuestiones que se está trabajando intensamente. Como ustedes saben, el sistema de salud también recibió la donación de un ciclador, que es un aparato muy importante, que sirve para hacer PCR y otro tipo de pruebas, que agiliza muchísimo. En Tandil ya se llevan, justo antes de venir para acá estaba viendo alguna de las estadísticas oficiales que brinda la provincia de Buenos Aires en su página. Ya hemos superado los 25.000 testeos desde el inicio de la pandemia, con lo cual, digamos, es uno de los municipios que tiene un nivel de testeo muy alto. Así que además de incrementar los testeos para esta segunda ola, bueno, lo que es la paratología, lo que es las camas, y bueno, de todas maneras me parece que es importante marcar algo que lo ha dicho también el Intendente y todas las profesiones de la salud. No solo está la tecnología, el equipamiento, sino lo fundamental es el recurso humano, y el recurso humano es el que está, no hay más recurso humano, está agotado, lleva un año que realmente es, nada, que era impensable, con un sacrificio y un esfuerzo enorme. Así que, bueno, digo, cuando uno habla de, bueno, se puede preparar para una segunda ola, puede incorporar tecnología, pero lo más difícil son los recursos humanos, y es el cansancio de los que están trabajando. Así que, nada, la responsabilidad de cada uno de nosotros es clave. Es responsabilidad y es solidaridad también. Señora, 49 minutos, 12 grados 6, la actual temperatura. Seguimos, Rodolfo, compartiendo el desayuno con Mauricio Acosta, subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional. Exacto, y realmente son muchísimos los mensajes que venimos recibiendo. Aquí al 2494062800, uno de ellos, por ejemplo, dice en el tema clases, qué es lo que va a pasar con las clases, qué es lo que tiene previsto el municipio al respecto. Sí, bueno, ustedes saben, la decisión sobre las clases es una competencia provincial y nacional, provincial en este caso en la provincia de Buenos Aires. La resolución que emitió la provincia autoriza a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Educación a ir evaluando la situación y disponer las medidas que consideren necesarias. También todos hemos leído las declaraciones de funcionales, tanto provinciales como nacionales, que la presencialidad en la escuela es considerada hoy una prioridad, pero que, bueno, va a depender también de la situación sanitaria. Así que, en ese sentido, me parece que como cualquier otra de las cuestiones que tienen que ver con la actividad y en cómo va a seguir, va a tener que ver con la situación sanitaria, con la evolución, y, bueno, las autoridades provinciales irán evaluando eso. Correcto. Hay muchas preguntas, una relacionada con el tema natatorios, bueno, pedían respecto a especificaciones respecto a cantidad de personas. Hasta 10 personas están admitidos en los natatorios, hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Sí. ¿Qué más, Rodolfo? Por acá alguien dice, para un gimnasio grande como nosotros, 10 personas nos mata, decían textualmente, pero es lo que marca la normativa. Sí, sí, totalmente. Bien. ¿Qué más? Cachas de Fútbol 5, preguntaban. ¿Cuál es lo que está permitido? ¿Qué no? Porque, bueno, dicen que se reúne bastante gente. Por supuesto, sin público, no pueden... Eso está claro. En las normativas provinciales y locales está claro que no puede haber público, puede haber práctica al aire libre. Al aire libre lo que son las reuniones y demás es no más de 20 personas. Lo cual implica 20 personas con distancia y con las medidas de precaución necesarias. No 20 personas juntas. Acá hay un mensaje que dice, no entiendo, bueno, efectivamente no, no ha entendido. Dice, tenemos que guardarnos a las 20 y el resto hasta las 23 va a estar abierto. En realidad, no hay que guardarse a las 20. En realidad, hay prohibición de circular de 0 a 6 de la mañana. De 0 a 6. Si querés utilizar el término que vos usás, bueno, deberíamos guardarnos de 0 a 6 de la mañana. Los comercios funcionan hasta las 20 y los restaurantes hasta las 23. Y el servicio de delivery también hasta las 24. Por acá nos preguntan el tema de bibliotecas. ¿Tiene que estar cerrada o puede estar abierta para ir a retirar un libro? La normativa que emitió la provincia actualizando el listado de actividades permitidas y no permitidas en fase 3, que en Tandil se encuentra en este momento, Tandil y buena parte de los municipios de la región, habla de que las bibliotecas deben permanecer cerradas. Bien. ¿Horario de funcionamiento para remises? ¿Hay alguna limitación? No que esté al tanto de la limitación. Por supuesto, estamos hablando de 0 a 6 de la mañana. De a 6 de la mañana hay una limitación de circulación para aquellas personas que no tienen, digamos, o no son trabajadores esenciales o no tienen el permiso correspondiente. Acá hay una pregunta que la podemos responder nosotros también. ¿Qué sucede con las clases de las escuelas municipales pasada la hora 20? No hay que confundir. La hora 20 es el horario de cierre de los comercios. Exacto. Mauricio, ¿verdad? Exactamente. O sea, toda actividad que no tenga que ver con comercios puede continuar, inclusive las clases en escuelas municipales, por ahora. Sí, por ahora sí. Digamos, voy a averiguar exactamente si hay alguna adecuación de horarios, por ejemplo, en este caso de la escuela de danza o la escuela municipal de idiomas. En principio, como vos decís, una cosa es el cierre de comercios, que es a las 20, otra cosa es la restricción de circulación, que es entre las 0 y las 6 de la mañana. Entiendo, perdón, acá me estoy atribuyendo algo que no me corresponde, pero entiendo que ocurriría lo mismo que con la actividad escolar que rige la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Digo, si alguien va a la escuela a la noche, obviamente el horario de salida va a ser posterior a las 20. Totalmente. Nunca después de las 24, obviamente. No, exactamente. Y no hay prohibición de circular hasta las 0 horas, digamos. La prohibición de circular empieza a regir a las 0 horas. Correcto. Algo similar a esto sería un instituto privado de idiomas que se están consultando por acá. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y respetar, obviamente, lo que es materia de distancias y... Bueno, por supuesto, los protocolos y todas las condiciones de seguridad y higiene. Había un mensaje, que ahora lo perdí, que tenía que ver con... Bueno, realizaba una actividad que sí o sí la tenía que hacer después de las 24, pero por lo que nos decía, era actividad esencial o considerada esencial. Las actividades esenciales se pueden continuar haciendo, lo que sí tenés que bajar el permiso cuidar. El permiso en el cual te habilita, por ser esencial, de poder transitar también después de las 24. Sí, así es. Claro, hay un permiso. Las actividades esenciales están muy claras. Digamos, todo lo que sea industria, además, está contemplado. Hay actividades que no pueden parar, está claro eso. Y no tienen la excepción de la previsión de circulación. ¿Qué más, Rodolfo? Vienen llegando. Bien, por acá nos hacían alguna pregunta que está relacionada con el tema estaciones de servicios. Hasta las 23. Hasta las 23. Las estaciones de servicios, el expendio de combustible hasta las 23 horas. Bajé la aplicación Cuidar, pero no me descargue el certificado de circulación. Soy cuidadora de adultos mayores. Desde el momento, no sé cuándo lo habrás hecho, pero desde el momento que vos solicitás el permiso, hay una demora para que te lo otorguen. Pero si te dieron el permiso y no te permite descargarlo, podés usar directamente la aplicación desde el celular. Preguntan por acá, por salones de fiestas y peloteros. Sí, bueno, eso está, por la normativa de fase 3 no está autorizado. Salones de fiesta y demás están taxativamente prohibidos por la resolución provincial. Correcto. Buenos días, si tengo que ir a una clínica, dice, soy hipertensa, después de las 24 no puedo ir, dice, ¿y dónde consigo el permiso? Dice, es una cuestión nerviosa la mía, dice, y me tengo que medicar. Bueno, vas, a ver, nadie te va a llevar detenida porque estés yendo a la clínica por una cuestión de salud, más si es una urgencia, obviamente. ¿Cómo canalizar las denuncias? Es otro de los temas que también insistentemente recibimos mensajes. Sí, bueno, como ustedes saben, hay dos números, uno es el 101 de la policía, todo lo que sea incumplimiento de protocolos o fiestas clandestinas, y el 103 de inspección, esos dos números, están a disposición, y bueno, tanto el 103 como el 101 de la policía tienen coordinación con, digamos, entre las fuerzas de seguridad y las áreas municipales de inspección encargadas de los controles. ¿101 está permanentemente? 101, que es el de la policía, digamos, y el 103 también está. También, 24 horas. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué nos dicen acá? Bueno, por favor, intenten llamar a los celulares del Sistema Integrado de Salud, es imposible comunicarse parte de lo que nos dicen en los mensajes. Ayer nos dicen en un local, aparentemente una cervecería estuvo lleno, con más de 100 personas, ¿está permitido eso? No, pues, digamos, hay que ver la capacidad. Claramente, inspección durante el fin de semana, como ustedes saben, bueno, creo que hoy en el diario Leco salió reflejado, realizó varios procedimientos y operativos de control. Como ustedes saben, hay una ordenanza que está en plena vigencia, que establece multas de hasta 400.000 pesos, creo, si mal no recuerdo la escala, de hasta 400.000 pesos por el incumplimiento de medidas que tienen que ver con la prevención y con las medidas que se van adoptando en pandemia. Así que los controles están, por supuesto, siempre hay cosas que se escapan, y bueno, es muy importante también la participación de la comunidad haciendo las denuncias, y la responsabilidad individual. Digo, es imposible que el Estado esté controlando que todas las personas estén a dos metros de distancia, por ejemplo, digamos, es una cuestión de sentido común. Cada uno de nosotros, me parece que tiene que reforzar ese compromiso y esa responsabilidad para cuidar a su familia, en primer lugar, a sus amigos y a toda la comunidad, ¿no? Que, en definitiva, es una cuestión, como hablábamos hoy, de responsabilidad y de solidaridad hacia los demás. Dice alguien por acá, llamé yo personalmente al 101, te dicen que no toman denuncias, yo misma llamé, ni en el 103 tampoco, me dijeron que ellos no tomaban denuncias. ¿Denuncias se toman si tienen, digamos, si tienen asideros, si uno denuncia, por ejemplo, una fiesta clandestina? Hay que ver cuál fue la denuncia y qué tipo de situación se reportó, digamos, pero habitualmente funciona muy bien, de hecho se procesan una cantidad de denuncias importantes, fiestas clandestinas, el fin de semana fue desbaratada una, que por supuesto se aplica en las sanciones correspondientes, se sancionaron dos clubes, además, por incumplimiento de los protocolos. Bueno, el trabajo está y, bueno, hay que llamar y hay que hacer la denuncia si uno sabe de una fiesta clandestina. También es muy importante, me parece, apelar a la responsabilidad de las familias y todos sabemos que es muy difícil, sobre todo cuando uno tiene hijos adolescentes, ¿no? Lo entendemos, me parece que no hay que tampoco criminalizar a los jóvenes, hacerlos responsables, pero digo, las familias, todos debemos ser conscientes y debemos tener la responsabilidad, bueno, de explicarle a nuestros hijos que muchas veces esas reuniones, no importa que sean 10, 15 o 20, digamos, realmente son un riesgo que realmente, como decía hoy, cuando uno está en un espacio cerrado, sin ventilación, con una cantidad importante de personas, las probabilidades de contagiarse son altísimas y el contagio de los jóvenes lleva al contagio de los adultos, de los abuelos, bueno, esto es lo que tenemos que tratar de cortar en estas semanas rápidamente para no llegar a una situación grave. Vamos cerrando con los mensajes, nos van a quedar un montón, obviamente, y después le damos a Mauricio ya el cierre para él. Uno por acá dice, bueno, en Ijurco, en la dirección exacta, hay un salón que todos los fines de semana funciona, bueno, en este caso lo que decíamos recién, comunicarse en el momento en el que está funcionando, en ese momento, la 101, la 103. Sí, sí, porque digamos, para poder aplicar las sanciones hay que encontrarlas justamente en el momento, pero bueno. Mauricio, el cierre es tuyo. No, básicamente, repetir un poco el llamado a la reflexión, a la conciencia, a la responsabilidad individual, estamos en una situación dura, estamos en una situación difícil, preocupante, vuelvo a repetir, no hay que tener pánico, pero bueno, sí reforzar los cuidados. También resaltar que en Tandil se está trabajando muy bien, digo, no solamente desde el Estado municipal o desde el gobierno del Intendente Lung, quiero resaltar esta cuestión de que realmente en Tandil muchas veces se ha logrado superar esto que se llama grieta tan difícil y tan perjudicial para el país. Uno ve cómo se pueden las fuerzas políticas de la ciudad pueden trabajar juntas, como queda demostrado en el comité, por ejemplo, de vacunación, que realmente está funcionando muy bien, en la sanción de ordenanzas, digamos, hay un espíritu de colaboración de las fuerzas políticas, de responsabilidad, de estar a las alturas de las circunstancias, lo mismo todas las instituciones de la comunidad, el sector comercial, el sector productivo, hay diálogo, hay búsqueda de consensos, me parece que eso es fundamental para enfrentar situaciones dramáticas como estas, la unidad, la búsqueda de consensos, de acuerdos, aún teniendo visiones diferentes sobre muchos aspectos, pero priorizando las cuestiones urgentes y priorizando, en este caso, la salud, me parece que es fundamental. Y en eso la verdad que los tandilenses debemos sentirnos orgullosos, vuelvo a repetir, no solamente del intendente o del gobierno, sino de toda la comunidad, de las instituciones y de las fuerzas políticas que realmente yo creo que están a la altura de las circunstancias en nuestra ciudad. Mauricio, muchas gracias por molestarte hasta aquí para compartir el desayuno. No, muchas gracias a usted por la invitación. Licenciado Mauricio Acosta charlando con nosotros, subsecretario de Comunicación y Vinculación Internacional.